Y hoy estamos de estreno en nuestra casa, llega Historia Real a las 9 de la noche, por supuesto vamos a hablar de esta nueva producción, en este momento quiero saludar a Diego De Caro, quien va a ser el conductor de estas 10 historias que por supuesto hacen parte del patrimonio cultural y arquitectónico de Norte de Santander. Diego, bienvenido a Entretenimiento Oriente Noticias, hablemos, contémosle a los televidentes por qué no se pueden perder Historia Real. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y de ser parte de la familia de Canal Tro, y pues bueno, les contamos que este nuevo programa en el cual estamos trabajando es un programa imperdible, porque es un programa que habla de toda la historia, de toda la cultura, de las tradiciones, de todo eso que nos identifica a los muertos santandereanos. Diego, en cada, digamos que en cada historia también surgen como esos mitos, se inicia con un mito y empieza a desarrollarse esta historia, hablemos un poquito, de pronto algún mito que te causó curiosidad, hablemos también de esos protagonistas, porque en cada historia pues también van a haber personajes. Bueno, principalmente digamos que la idea del programa pues es no solamente hablar con historiadores o expertos de los temas, sino también hablar con la gente de lo popular, ¿no? O sea, la gente del pueblo, la gente que ha aprendido esas historias a través de que se las han contado sus papás, sus abuelos. Y entonces pues lo ideal es que al final pues la gente decida qué es lo que quiere pensar. Por ejemplo, una de las historias de las que podemos encontrar es el tema del pastel de garbanzo. Siempre ha corrido el mito del pastel de garbanzo que, según algunos dicen, pues este era un producto que era la forma en la cual Arangel de Cuellar lo llevaba hacia cuando iba los domingos a misa. Entonces, pero existe otra versión que pues bueno, no les quiero contar mucho para que no se pierdan el programa, pero pues también hay otras versiones. Hay otras versiones de cómo se formó el pastel de garbanzo, por ejemplo, que es algo que nos identifica mucho. Y así como eso, hay muchas otras historias. Aquí hay una fanática del pastel de garbanzo. Es que lo escuché, que lo dijiste y me encanta. De verdad que es una delicia y pues es un plato muy representativo de Norte de Santander. Me imagino que también has viajado, viajaste a diferentes municipios del departamento. Sí, claro, tuvimos la oportunidad con el equipo de trabajo de viajar a algunos de los departamentos que digamos han aportado gran parte a la historia, no solamente de lo que es Norte de Santander, sino lo que somos como país. Sí, entonces tuvimos la oportunidad de estar en Salazar de las Palmas, que fue el municipio por donde entró el café a Colombia, por donde empezó a subir esto. Estuvimos en Bochalema, estuvimos en Chinácota, donde se firmó la primera, el primer tratado de paz se firmó en Chinácota. Estuvimos en Pamplona, la ciudad mitrada y esta ciudad universitaria que le dio también gran importancia a todo lo que fue el tema de los procesos formativos y culturales en Norte de Santander. Y estuvimos en Gramalote contando la otra versión de lo que pasó también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue una maldición o realmente fue un descuido político o fue la naturaleza, Dios? O bueno, vamos a descubrirlo en la historia real. Diego, por supuesto la invitación para nuestros televidentes para que no se pierdan hoy el primer capítulo. Claro que sí, para toda la gente que está conectadísima a esta hora con el Canal Troll, les invitamos a que esta noche no se pierdan, nueve de la noche, aquí mismo por el mejor canal de Norte de Santander, Historia Real, de nueve a nueve treinta. No se lo pierdan todas las inscripciones, serán los martes y los jueves durante todo el mes de marzo. Bueno, Diego, pues estaremos muy conectados con todas esas historias de Norte de Santander.